Ese boludo va a pegar, cállese Allá está el mecho Como le da hambresa a la vieja, po Eso puede hacer Platudo Y codiciado por la vieja Aquí vamos a entrar, allá está la casita médico Y... Bla, 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 bla Allí va a ser usted, nosotros solo somos Haga una rayita donde él va a meter la firma Y ahí dice ya, como lo que no sabe leer, piedad Lo que no sabe leer, piedad Ahí dice firma, ni se la entiende muy bien Porque él tiene un gran anzuelo Tenía que poner una F Nosotros solo somos Los conocedores Porque él le va a decir, porque viene con estas ratas Así le va a decir Aquí pongo una D de DUI Donde él va a poner el número de DUI También Con eso no puede sacar el... Y hasta el DUICENTRO trae el presente Ahí en ese lado Al si este es una gran mentira Pues si este es una... Que se lea No, no, no Eso sí no va a ser mentira Y usted le va a decir Que fíjeme, que fíjeme Tú sí, ahí va Yo si, si gustan podemos proseguir con D de Menchito Que yo creo que ya hubo la plática Vamos, vamos, vamos Yo le voy a decir Yo le voy a decir Hola morro Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Vaya de ser Me lo vas a voltear vos Lo vas a voltear vos Yo le voy a decir Que está dándole viento No, no sé por tanto eso Pero no te sé por tanto eso Te pongo que ella la defiende a ella No porque ella me está dando viento Ay ¿Qué se hace que le esté dando viento? Ay ¿Qué tiene de mal? ¿Codavía le adviende más a ella? ¿Cómo? ¿Qué es mejor que me está dando aire ahorita? ¡Ay! Carmelita tiene calor. ¡Ay, Carmelita tiene calor! ¿Por qué usted me da aire con esto? ¡Lo va a golpear, Renan! ¡No, yo te voy a dar duro! ¡No, no, no, sentala con esa chancelera. Sinvergüenza, defendiéndola a ella. ¿Cómo es sin vergonza? ¡No, no! Y todavía te dice más. No, porque siente bien que me está dando aire a ella. ¡Ay, que se siente bien! ¿Por qué? ¿Por qué se siente bien usted? ¡Ya espera! para acá más cerca para que los dos se hayan y eso amiga o que es algo más que amiga y que es lo que te hable tanto pero no hay supertiempo de conociéndote si pero no hay amigas que vienen a la casa ayudarle que no no para hacer por su tarea si quiera lavar antes vaya, me sirví esta jaja, que lindo voy a tomar voy a tomar mi ropa ya casi te la van a lavar esa espera que la mande a lavar de una manera no entiende usted que ella no es mi amiga ella ella porque ya de tiempo bien, sin vergüenza, amiga suya, no mía siempre he sido amiga, es nada linda con arbelito y hombre yo creo que ella no me lo dice de mi amiga porque mire esta mi amiga mi amiga Buenas tardes Buenas tardes ¿Dónde se encuentra Don Carmelo? ¿Por aquí está? ¿Cómo le hablamos por aquí? Mi nombre es Fausto, lo visitamos de parte del gobierno el cual me gustaría platicar algunas cositas con usted ¿Pase adelante? No sé si me permitiría ¿Podemos pasar adelante? ¿Pase el anuncio? Gracias, con permiso Gracias Bueno, como les decía pues mi nombre es Fausto y me mandan de la República de San Salvador el cual pues represento el Banco de América Central y pues me he dado cuenta que ha ganado una fuerte cantidad de dinero el cual pues me toca hacerle saber a usted que por el cual le corresponde pagar unos impuestos porque usted ha acreditado una cantidad de 150 mil dólares el cual pues le vamos a cobrar un 30% por todo ese dinero el cual pues la suma le llegaría a un total de 19 mil 500 dólares pero bueno ahora pues le venimos con una oferta para usted don Carmelo diga, si usted me paga en esta semana o ahorita mismo le haríamos un total un descuento de un total de 10 mil dólares el cual pues sólo se quedaría pagando 9 mil 500 dólares el cual pues si usted se resiste a no pagar estas cosas estos impuestos pues el cual pues para su fortuna que tiene es no más como arrancarle un pelito pues si usted se niega a esto hay posibilidades de que usted pierda todo el dinero que tiene el cual pues tengo una orden del mero presidente Nayib Bukele que puede embargarle lo que son casas se le cierra la cuenta donde tiene el dinero pues sus camisitas sus pantalones por el cual creo que los ha concebido por ese dinero de un reloj todo podría ser embargado realmente pues no claro que si pues yo traigo con esos zapadores ay que no creo que sea algo no me voy a dejar de engañar que tiene pruebas trampa también también quiero como que se mete usted viendo por lo cual lo cual usted en beneficio de todo este dinero pues ha concebido también dos mujeres en cual pues también pueden salir afectadas pues después de que a su mujer sus mujeres las dos pues porque me imagino que esas dos mujeres las tiene gracias a todo este dinero si nos ponemos a hacer cuentas pierda dinero 150 mil dólares si necesitamos nada más nada menos que 19 mil 500 pues le queda una buena cantidad pero recuerden que ese dinero no lo tengo todo bueno pero no se preocupe por eso le podemos traer ¿cuánto nos han cargado esto a usted? nosotros venimos porque conociendo como son el traje como usted y también estos lentecitos pues también fueron aprovechados de ayer cual pues pues no va a dejar que no está nada no va a dejar que no está nada todo lo que les hay no se puede mentira y es que también si así es de que nosotros les vamos a enseñar por el cual el artículo 325 dicen que por cualquier cosa que alguien se oponga o hay otras personas involucradas pueden ir presas y se tocará este tomar cartas en la ruta también porque calmadito el cual pues puede salir para que haya pegado para que no haya pegado para que no haya pegado todo eso y no vaya porque peligroso si esto lo dejan sin un y un 5 si entonces que vamos a comer después así que calmadito y no vayan no pueden pegarte no lo retiramos tenga mucho cuidado carmelo a usted a un carmelo le conviene mejor firmar este papelito porque usted no pagaría esa cantidad y queda degustando ahí todo lo que le sobra junto a la señora luce bien ahorita no cuenta con esta cantidad de dinero no no cuenta cantidad podemos hacer una cosa si usted me asegura que tiene el dinero yo le cedería un espacio aquí para si puede tocarlo porque si él se descuida pueden ser de la procuraduría del gobierno por favor cuídelo porque eso creo que en Bukele verán pues si como le decía si usted nos promete que nos dará el dinero a más tardar mañana pues podríamos hacer una cosa usted me regala su firma y su NIS nos tomamos aquí los números y pues mañana venimos a primera hora pero también hacerle saber que si usted quiere burlarse de nosotros y el cual no tiene esa cantidad de dinero pues se iría preso perdería toda la fortuna perdería la casa las mujeres y quedaría totalmente en la miseria en la pura del pardo así que hay que cumplir el pantalón de salud el pardo disculpe que lo estamos metiendo el dispuesto está de acuerdo usted que si no cumple después de firmar podría quedar en la miseria no es como vaya allí y ya le digo que no tengo todo el dinero que me pide bueno pues vamos a vamos a apuntar aquí el número ajá ahora regálame su firma aquí en este espacio bueno pues Carmelito ya le quedó todo claro y esperamos que si cumpla ha sido un gusto y nos retiramos para que se quede disfrutando de su muerte y mañana lo visitaremos a primera hora está bien entonces así es bueno pues nos vamos muchachos hay gracias bueno hay espacio feliz tarde y nosotros nos pasamos al retiro pero es un momentito se nos cuida mucho un gusto ay se nos cuida mucho oiga a ustedes un gusto de las cosas bellas que da la vida que da la vida que vamo Gracias.